Si este fin de semana tuvimos unas temperaturas pues muy calurosas, llegamos a los 35 grados con una humedad de 70%, la sensación térmica estuvo variable entre los 40 y 50 grados, que fue la sensación térmica que nos dio el día de ayer, incluso el sábado, ya para hoy esperamos también temperaturas muy calurosas y mañana la probabilidad de precipitación es baja para hoy. Y ya para mañana podría empezar a subir, ya que el canal de baja presión permanece todavía extendido desde el norte hasta el occidente y eso podría afectar un poco la costa, aunque la mayor parte de la precipitación es hacia el norte del estado y las temperaturas más calurosas, muy extremas, es hacia el norte del estado, que podrían superar los 36, incluso hasta los 40 grados. Esa es la situación que va a prevalecer estos tres días. Gracias. 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 Gracias.